que pasa latinos hoy les voy a dar una receta muy rica hoy les voy a dar una receta de pez espada a la siciliana es una receta italiana de la sicilia una isla al sur de italia es una receta súper súper fácil de hacer y súper rica si no tienen pez espada pueden utilizar otras calidades de pescado de carne blanca ok entonces empezamos con los ingredientes vamos entonces aquí tenemos nuestro pez de espada lo corte finito es muy bien importante de cortar el pez espada fino porque es una carne que se pone dura muy fácil hay que cocinarlo muy poco y comerlo muy rápido porque se seca rápido que una parte de un ajo cortado de rebanaditas unos tomatitos unas alcaparras unas aceitunas negras aceite extra virgen un poquito de vino blanco nuestra pimienta negra y un poco de perejil ok entonces empezamos a cocinar vamos entonces nuestro sartén vamos a ponerle una buena cantidad de aceite de olivo ponemos nuestro ajo lo hacemos colorar un poquitito nomás le ponemos un poquito de chile la base siempre aglio, olio y peperoncino o sea sería ajos aceite extra virgen y chile ok en italiano se dice aglio, olio y peperoncino mientras que eso se va cocinando siempre le va a acordar que si quieren aprender la cocina italiana suscríbanse a mi canal tengo un montón de recetas ya tengo como 40 vídeos con recetas y técnicas de cocina entonces compartan con sus amigos y ponganle un dedo para arriba y suscríbanse vamos el ajo si ya se está empezando a cocinar cuando vemos que está friando así bien le colocamos nuestro pez espada hacemos colorar un poquitito le damos vuelta le echamos el vino blanco casi llamo el teléfono pero estaba voluntario un accidente voluntario le damos nuestros tomatitos las alchaparras las aceitunas un poco de perejil un poquito de sal un poquito de sal y le damos la cera recién molida como ven la receta ya está casi hecha está casi listo vamos a cocinarlo máximo máximo tres minutos damos otra vuelta damos otra vuelta como les he dicho si uno lo cocina mucho se seca se pone dura la carne entonces he cocinado muy poco ya pasaron nuestros tres minutos y esta receta está ya lista vamos a meterlo al plato vamos a meterlo al plato bueno listo si a alguien de ustedes no le gustan las alcaparras o las aceitunas o el ajo le molesta pueden siempre modificar un poquito la receta echamos un poquito de perejil encima perejil fresco y nuestro plato ya está listo vamos a verlo un poco más cerca y así es como tiene que quedar se ve muy rico entonces ahora lo vamos a probar entonces ya es el momento de probarlo con ese lindo panorama que ven a mi derecha de la nieve no sé si se ven después se va a coger bueno clima canadiense Canadá tiene muchas cosas bonitas aparte el clima bueno no hay que quejarse pero vamos a probarlo está súper rico de todas las recetas que probé y que hice del pez espada esa es la que me gusta más de todas y es súper fácil como pudieron ver me demore que 5 minutos en hacerla se cocina súper rápido y es muy rico si por si acaso como les he dicho no encuentran pez espada pueden utilizar otro pescado de carne blanca preferiblemente ok entonces saludos y ahora le hago ver como estamos por aquí con un montón de nieve saludos a los cuadros también cuídense mucho y suscríbanse a mi canal y un dedo para arriba vamos y suscríbanse a los cuadros $25